Raúl de Molina ha anunciado su ausencia en los próximos días. Es una razón de peso y, sobre todo, un nuevo sueño cumplido. De la mano de su gran amor, Millie de Molina, el conductor, pasará unos días en un lugar que siempre quiso visitar y no fue posible. Así lo anunció entre nervioso y entusiasmado en sus redes sociales. Nos vamos de viaje a un lugar que solamente hemos visitado el aeropuerto en escala y no conocemos. Llegaremos en un poco menos de 26 horas haciendo dos escalas desde Miami. Un país que quiero visitar desde hace tiempo y que es un lugar crucial en el área donde se encuentra y vive diariamente bajo la mirilla de una gran potencia mundial. ¿Dónde voy? Preguntó a sus seguidores de Instagram. Por el momento, y debido a las largas horas de viaje, no ha desvelado el secreto. Pero las apuestas no han tardado en hacerse entre sus seguidores quienes, entre otros lugares, mencionaron Nueva Zelanda, Rusia, Taiwán, Tailandia, Dubái y Australia. Seguro que, como amante de la gastronomía, deleitará a sus fans con deliciosos platos y momentos inolvidables en este nuevo destino. Felices vacaciones, querido Raúl.